Hablando de fútbol, hoy 17 de julio... Hoy 17 de julio es el día del árbitro en Uruguay. Hay alguien que me alcance el bisturí. Tienen un día, pero que... ¿Qué cobrás, referir la reperdición? Pero pará, pará. ¿Qué cobrás, ciego de mierda, ron? Que me alcance el bisturí. Referir la reperdición. Pará. Hay que rebanar a otro infeliz. Es increíble. Bueno, sabía de esto. 17 de julio... Feliz día del árbitro a todos los árbitros del Uruguay. ¿Qué cobrás, gritaba mi papá? Referir, te vamos a matar. ¡Nos vamos! ¡Oh, sos Hitch! ¡Nos vamos a matar! ¡Y esta tarde tenemos que ganar! ¡Pero no! ¡Ey! ¡Pará! ¡Pero no! ¡Ey! ¡Pero pará! ¡No es una manera de festejarlo o saludarlo. Claro, en el día del árbitro. Perdón, vamos a hacer la palabra clave, obviamente, pero... Sí. ¿Cómo festejan los árbitros el día del árbitro? ¡Ay! ¿Qué hacen? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hacen? ¿Podemos hacer una comunicación así súper, hiper rápida? No estaba planificado esto. Pará, pará. No estaba planificado esto. Puede fallar. Pero me gustaría... ¡Te lo tudo! Sí, hoy es el día del árbitro en Uruguay. ¡Estás loco! ¿Cómo festejan los árbitros el día del árbitro? Por ejemplo, ¿con qué se divierten? ¿Qué hacen? ¿A qué juegan? ¿No? ¿Cómo es la torta? ¿No? Sí. ¿Cuáles son las sorpresitas? ¿Hay piñata? ¿Cómo es la piñata? Sí. Claro. Bueno, ¿podemos hacer una comunicación hiper rápida? Al 2, 4, 10, 101, 9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 101, 9. Hoy es el día del árbitro. Aparte estamos en un momento donde está bueno, ¿no? Usted está mal de la cabeza. Estamos mal de la cabeza, pero... Es increíble que haya un día del árbitro. No, no es increíble. Está bien, pero ¿cómo festejan? No, no, no tomen el pelo. No, 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 no. Pará, ¿cómo festejan? ¿Qué hacen? ¿Con qué se divierten? ¿Hacen juegos? ¿Qué tipo de juegos hacen? ¿La torta, cómo es? ¿De qué charlan? ¿La piñata, las sorpresitas? ¿Hay algún árbitro o algún... ¿Qué hacen, por ejemplo? ¿Se disfrazan? Hola. Hola. Hola, ¿quién sos? Juan. Hola, Juan, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Sos árbitro? No. ¿Sos juez? No, tampoco. No, no. Me insultan por otra cosa, pero por eso no. Está bien, está bien. Juan, hoy es el día del árbitro en Uruguay, ¿eh? Feliz día del árbitro. Muy bien. Felicidades. ¿Querés saludar a algún árbitro en particular? No, porque soy educado y estamos en un... No, bueno, pero está bien, un medio de comunicación muy respetuoso. Seguro, por eso. Sí. Vos, Juan, ¿cómo creés que festejan? ¿Cómo se divierten? ¿Cómo es la torta, la piñata, la sorpresita? O sea, hoy es el día del árbitro. Esto es tema libre. Depende por donde lo mires. A ver, las piñatas las merecerían en los 90 minutos de trabajo. En el trabajo no se pueden divertir. Así que obviamos las piñatas. No, no, no. Vos viste que en los cumpleaños infantiles hay piñatas que son temáticas. Está la piñata del hombre araña, o está la piñata del guasón, la piñata con imágenes, dibujitos, o no. ¿Vos creés que hay alguien dibujado en la piñata del día del árbitro, del festejo principal? Y Franklin. ¿Quién es Franklin? Benjamin. ¿Por qué? El de los 100 dólares. Sí, porque acá no hay más, en Estados Unidos hay de mil, pero acá no viene. Pará, pará. Vos decís que la piñata tiene impresos los billetes de Franklin. Sí, podría ser una opción. No, no, me parece. Esto, todo es válido. Pero hay una sola cosa que los árbitros ahora no pueden hacer. A ver, ¿qué es, Juan? Ir al bar en el festejo. Ir al bar, claro. Claro, ¿qué bar tienen? Ahí está. ¿Vos te imaginás un bar de los árbitros si fuera un bar como eran los bares nuestros? O sea, con B larga. No te podías tomar una marga con vermouth, un medio y medio, un whisky, un cafecito. Ojo, y también en el festejo del Día del Árbitro puede haber un bar con B corta donde si se acerca un árbitro a una jueza y se le abalanza, pueden ir a chequear atrás a ver si hubo acoso. ¿Como chequearon ayer los penales en el partido de Peñarol? ¿Chequearon o no chequearon? No, ¿tú sabés qué? ¿Después de qué querés? Si el otro día chequearon uno y casi malo matan al juez, lo amenazaron de muerte. Ahora, ¿para qué? ¿Llamen a un árbitro en un partido de Peñarol? Tiene que haber un ojo en la cancha, una cabeza decapitada. El ojo, el ojo, el ojo de águila. El tenis. Hola. ¿Quién es? Hola. ¿Sí? ¿Hablé? ¿Quién es? ¿Sí? ¿Sí? Aguarde el silencio que está hablando con un señor juez. Oh, bueno. Atención. Lo que nos faltaba. ¡Feliz día del árbitro! Muchas gracias, Pepi. ¿Usted es árbitro? ¿Sí, señor? ¿Sí, señor? Pero, ¿es árbitro de dónde? ¿De qué? ¿De qué liga? Un saludo para todos los compañeros de la liga universitaria. ¿De la liga universitaria? ¡Mucha! ¿Nos respetan a los árbitros de la liga universitaria o no? No. No los respetan y nosotros respetamos. Muy bien, claro. Vamos, Tony. ¡Feliz día! Es una gran familia. ¿Sabía que era el día del árbitro hoy, árbitro? Sí, señor. Muy bien. Nos juntamos a la hora 20. Atención. En un salón. Más de 100 árbitros vamos a estar. ¿En serio? ¿Está hablando en serio? ¡Hala puja! Sí, señor. ¡Qué lindo! ¿Dónde? Coralud hoy festeja el día del árbitro. ¿Quién? Coralud. ¿Qué es Coralud? Era gremial de los árbitros de la liga universitaria. Ah, la liga universitaria. Nosotros no estamos invitados. No estamos invitados. ¿Hace el rancho aparte con los árbitros? De Audaf, obviamente, ¿no? Bueno, ¿usted no puede participar hoy? No, no, no. Si quieren voy, no tengo problema. Cuéntenos. ¿La piñata ya está armada? La piñata está armada. ¿A quién tenemos la imagen de la piñata? Tenemos a la tarjeta roja. Claro. Es una tarjeta roja. Es una tarjeta roja, claro. Y le dan con... Sí. Y lo vamos a ver con el banderín. Sí, con el banderín. Le pegan con el banderín. Está muy bien. ¿Hay sorpresitas? Hay sorpresitas. ¿Qué sorpresitas tenemos? Está la moneda del sorteo. La moneda, claro. Y la tarjeta amarilla y la roja también. Y la tarjeta roja. Y la torta, ¿cómo es la torta? La torta es como la línea del bar. Porque no me quedo muy derechita. Claro, claro. Aquellos niños que celebran su cumpleaños en la torta acostumbran a poner 11 jugadores del equipo predilecto, ¿verdad? ¿Sí, señor? Claro. Los árbitros ponen un televisor, que es el bar, justamente. La torta es el bar. Perdón, ¿no tenemos que ir a la palabra clave? No. ¿No? Hola. Hola. Hola, Peti. ¿Cómo estamos? ¿Quién es? Acá Alejandro, del interior, árbitro también. Ah, bueno. Hoy salieron todos los árbitros. ¡Feliz día, Alejandro! Felicidades. Primero que nada, déjame saludar a todos los entrenadores, que ayer fue el día del entrenador también. Oh, muy bien. Un saludo a todos los entrenadores. Sí, en el cual, mientras trabajamos ayer, más que más de uno saludamos. Usted es árbitro. Árbitro del interior, sí. Del interior. Ahí se arma Buenas Piñas, ¿no, Alejandro? Vos sabés que en sí, gracias a Dios, nunca me ha tocado mismo. Sí. Pero está, viste, que nunca está, excepto a que pueda llegar a pasar. Pero ha echado jugadores. Sí, sí, la verdad que sí. Sí, hay veces más por incidencia de reglamento que por faltar respeto a mí. Claro. Sí, sí. ¿Lo empujaron alguna vez como juez del interior, Alejandro? Sí, sí. Aparte, digo, está, hemos andado en un partido importante también por el interior hoy por hoy. ¿Qué es un partido importante en el interior, Alejandro? Sí, partidos jugados, por ejemplo, de la Copa Nacional de Selecciones, la Copa de Clubes Campeones. ¿Entre quiénes, por ejemplo? ¿Cuál es el clásico? Eh, para acá, mirá, para el litoral tenemos un Paisandú Salto, por ejemplo. Claro, Paisandú Salto se matan. Un Mercedes Freyvento, por ejemplo, también. Un Mercedes Freyvento, mirá qué bien. Un, por ejemplo, del interior mismo profundo, un Yunguichón. ¡Yunguichón! Ah, sí, ahí sí, ahí pueden esperar cualquier cosa. Un partido ese, Yunguichón. Ahí se arma, ahí se arma, pero en la tribuna. ¿Cómo festejan los árbitros el día del árbitro, Alejandro? Ah, tranquilo, tranquilo, de la mañana temprano hemos estado con los colegas saludándonos a nivel del interior y, este, y bueno. ¿Pero se pasan tocando el pisto todo el día? Ah, no, 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 tranquilo, más tranquilo, lo que pasa es que comé, el fin de semana fue largo, hubo mucha actividad. Sí. Y bueno, está, este, cuando tenemos que viajar, a veces hacer muchos kilómetros, hay una cosa que es muy valorable, el árbitro del interior. ¿Usted ya va, usted ya va vestido como árbitro? Sí. ¿Cuándo? Acá, acá sí, comúnmente acá donde, donde estoy yo, en la zona que estoy, sí. Sí. ¿Va vestido con el pantalón corto? Sí, no, no, o sea, me pongo el equipo largo arriba, pero, pero, lo que te quería decir, que hay veces que es muy valorable, el árbitro del interior, a veces viaja, está 20 horas fuera de su casa, para trasladarse, vamos a suponer, a hacer 400, 500 kilómetros igual, a ir a arbitrar a otra punta del país. No te puedo creer. No, 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 es sacrificado, Peti, mirá que, digo, más allá que, este, es un trabajo que se toma como tal y seriamente, pero, hay veces que se está muchas horas fuera de la casa también, corriendo riego, haciendo ruta. Corriendo riego. Bueno, y tratando de que salga lo mejor posible todo siempre, ¿no? No, no sé qué quiso decir, corriendo riego, porque el no, pues la mujer va a estar con otro. Hola. Hola, ¿quién es? Hola, Peti. Uy, ya. ¿Quién sos? El pato de Riachuelo. ¿Cómo estás, pato? El Riachuelo. ¿Eh? El pato, el herrero de Riachuelo, Peti. ¿Cómo estás, pato? Bienvenido. Bien, abrazo, hermano. Es el día del árbitro. Sí, señor. Felicidades. Para mí, para mí, con respeto, para los señores árbitros, para mí el mejor fue Ramón Barreto. Ramón Ivanhoe Barreto. Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Y para mí, te digo más, la torta tendría que ser verde por el pato del estadio. Sí, ¿cortada como la cancha de Peñarol o cortada normal? No, 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 Peti, no, no. Perdón, ¿en la piñata debería estar Ruglio? Eh, sí, sí, seguro, pero de bolsa de arena tendría que estar Ruglio, claro. Porque también pueden jugar tiro al blanco. Eh, no, con Barreto, eh, eh, sin guante, así, a mano limpia. Pero en el día del árbitro. Sí, señor. En el día del árbitro podrían jugar también al tiro al blanco, ¿no? También, también. Pero, no, 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 con Barreto, eh, Barreto te invitó a pelear. ¡Pato! Estuve en el clásico cuando rompió la tarjeta roja. Oh, rompió una tarjeta roja, sí. Sí, señora. Bueno, ¿qué nos quiere decir, Pato? Rompió la tarjeta roja en un clásico que estaba picante. Resumiendo, ¿era esto lo que nos quería decir? La torta, la torta, ya habló de la torta verde, ya habló de la torta. No, de la torta verde, por la cancha. Y el resto con pancarta, eh, 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 eh. Ah, con las venturas alrededor. Se le decía mamá, claro, porque lo primero que se aguarda en el árbitro. ¿Cómo? Mamá. Tenés razón. Demoró 20 minutos para decir algo, ingeniero. Siento, siento malos pensamientos. Es todo lo que yo siento. Mi cabeza me explotar. La torta para mí es el pito. Claro, tiene que tener forma de pito. No, no, la pausa no. No, no. Se viene la palabra clave. Se viene la palabra clave. Betty Barreto rompió la tarjeta amarilla, no la roja. Tenía otra, claro. La tarjeta amarilla rompió para decir, se acabó la pavada, no tengo amarilla. Pucha, pucha, tranquilo, juez. Betty, hay que llamar a Ruglio para ver si va a llamarlos en el día del árbitro. Sí. Felicidades.